Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo la información. Oiga, cómo es raro Felipe Calderón, ¿verdad? Digo, no es el tema. El tema central es Enrique Krause Alamán. Sí, el polémico Enrique Krause que no se conforma con vertir sus opiniones, sino que además ya salió, tenía que salir la verdad. Resulta que el tuit, ese mensaje que envió a través de redes sociales, pues costó más de un milloncito de pesos. Un convenio de publicidad con Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, hoy en boga por tanto desorden en esa entidad. Por cierto, en una entrega anterior le presenté lo que dice Anabel Hernández de Enrique Alfaro. Bueno, hay investigaciones serias por delincuencia organizada en contra de Enrique Alfaro, desde que fue presidente de Tlajumulco de Zúñiga, después en Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya salió el peine, ¿por qué es un gallardo? Digo, ya se rajó, ya se retractó. Ya dijo que va a dejar a todos en libertad, ya pidió disculpas, hincado, perdónenme. Ahora se pretende victimizar, luego del mensaje ese del expresidiario Dante Delgado. Digo, no es por exhibirlo, pero esa es la realidad. Es del dominio público, que un partido resulta un verdadero negocio. Y si no, pregúntale a Enrique Alfaro y a Dante Delgado. Bueno, pues un comentario respecto a la comunicación. Por supuesto que Enrique Krause, al amán, por supuesto que él es un intelectual orgánico. Es el dueño de Editorial Vuelta, la que edita la revista Letras Libres. Sí, es la de Enrique Krause. Así debe tener en varios estados donde hay panistas, semesistas, sus convenios de publicidad, que es Chayote. Este es el Chayote, nada más que institucionalizado, es decir, formal, porque tiene que facturar. Más de un milloncito de pesos costó decirle a Enrique Alfaro qué gallardía. Digo, aplaudiendo en contra de la sociedad, la represión, el ataque artero a la sociedad jalisciense. La desaparición de un joven, el abuso, el ocultamiento de la información desde casi un mes, poquito más, cuando está ya lo que es la inconformidad social. Pues ese mensajito, el mensaje en redes sociales, le costó a Enrique Alfaro, bueno, a los jaliscienses. Enrique Alfaro nada más autorizó más de un millón de pesos, así como lo escucha. Enrique Krause ha sido y es del grupo salinista, bueno, es el otro mensajero de Carlos Salinas de Gortari. Todos los que lo apoyan, Claudio X. González, en este caso Enrique Alfaro, Lala seguramente, Soriana, tienen algo que ver con el salinato, con el prianismo, con ese grupo donde se conjuntan ideologías tan diversas, tan disímbolas, tan diferentes. Entonces, el PRI supuestamente de centro izquierda, el PAN extrema derecha, chocan, pero no a la hora de querer tumbar a Morena, se van juntos, ojalá y se avienten todos juntos, todos, todos en general. ¿Qué generó el comentario de Enrique Krause Alamán, como lo llamó el presidente Andrés Manuel? Le dolió mucho. Dijo que no, que pues mucho gusto, gracias por el comparativo, pero yo no soy. Es usted, presidente. Ah, entonces, como el juego de la navaja, si la ensarta pierde y si no la ensarta también pierde. Los tiempos han cambiado, Enrique Krause Alamán. Y bueno, aquí le traigo en exclusiva, bueno, va a salir seguramente en otros medios, pero aquí, aquí. Le presento en ACM Canal 54. ¿Cuánto cuesta el decirle que es un gallardo? Más bien es un represor, pero bueno, para Enrique Krause Alamán, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador represor de Jalisco, es un gallardo. Ja, 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 aquí tengo las pruebas. Acompáñenme a la información, mire usted, aquí tiene lo que dijo primero Felipe Calderón, porque eso tiene que aplaudir lo que diga Alamán. Calderón, no le gustaría a Ambro ser presidente de todos por lo que dijo, de que es tiempo de definiciones. Debo recordarle a este personaje, Felipe Calderón, que el presidente Andrés Manuel, le guste o no, también es su presidente, aunque él diga lo contrario. Ya había empezado, bueno, pues, esto así con este mensaje del presidente. Escuchémoslo, por favor, al presidente Andrés Manuel. Ahora, con los hechos de Guadalajara, de Jalisco, un intelectual orgánico, Lucas Krause Alamán, tomó partido, o mejor dicho, reafirmó su conservadurismo. Y así, otros. Qué bueno que se defina nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. No es tiempo de simulaciones, o somos conservadores, o somos liberales. No hay medias tintas. Lo que decía Ocampo, ese gran liberal, el Choro Ocampo, aplica ahora. Decía, los liberales moderados no son más que conservadores, más despiertos. Es decir, no hay para dónde hacerse o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos. Bueno, y aquí tiene el tuit que costó más de un millón. Ahorita le digo la cantidad precisa. El gobernador, arroba Enrique Alfaro R. honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir. Obviamente no abrió el tuit para comentarios, así le iba a ir. Bueno, este tuit costó esto. Aquí tiene usted lo que le decía ahorita. Aquí le presento las pruebas. Aquí está Editorial Vuelta S.A. de C.B., que es propiedad de Enrique Krause. Aquí está el domicilio fiscal en Churbusco, Coyoacán, Ciudad México. Ahí están los teléfonos, cartas, arroba Letras Libres, punto com. Suscripción, arroba Letras Libres, punto com. Enlace uno, página uno. Bueno, datos generales, ahí está la editorial. Empresa privada dentro de la industria, libros, revistas y periódicos. Fue fundada en 1987, si antes de que llegara Salinas al poder. Este es el documento. Pero dirá, ¿y dónde viene eso? Aquí está. Aquí está el contrato. Vamos a ver si se lo puedo presentar todo completo, porque debe usted leerlo. Para que sepa cuánto y por qué costó esa cantidad de dinero. Vamos a ver. Permítanme solo un segundo, mientras me acomodo aquí con la computadora y vea cuánto costó ese famoso mensaje de Enrique, a Enrique Alfaro. Este es un convenio de publicidad que le hace llegar el gobierno, en este caso, la revista Letras Libres, que es propiedad de Enrique Krause. Y que le autorizan. Aquí lo puede ver. Aquí lo puede ver con toda facilidad. Ahí está. En Guadalajara, Jalisco, a los 13 días del mes de agosto del año 2019. Es decir, vistas las constancias del procedimiento de adquisición llevado a cabo mediante la modalidad de adjudicación directa, número 28 de 2019, para el proyecto denominado Difusión por Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales. Tramitada ante la Secretaría de Administración y del Estado que guardan las mismas, se desprende que es procedente resolver la adjudicación directa de dicho procedimiento de adquisición. Resultando, el maestro Álvaro Alonso González Ramírez, en su carácter de director de prensa y monitoreo, y la maestra Gabriela Navarro Contreras, en su carácter de directora administrativa. Ambos de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante número de oficio OFDA-CGC-0327-2019, de fecha 19 de julio de 2019. Solicitan la adjudicación directa del proyecto denominado Difusión por Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales a favor de la empresa denominada Editorial Vuelta SADCB por un monto de hasta $1,031,180.48 pesos. Ahí tiene, IVA incluido, el cual será solventado con recursos provenientes de la partida presupuestal, número 3611. ¿Podrá decir esto no es contrario a la ley? No, no, no es contrario a la ley. Pero sí resulta que el tuit que envió, o el mensaje que envió el intelectual orgánico, Enrique Krause, tenía este denominador. ¿De qué? Pues es un denominador de publicidad a favor de este personaje, Enrique Alfaro. Por eso es gallardo. Está muy caro, ¿eh? Para un millón de pesos. Está demasiado caro, pero bueno, pues cada quien sabe a lo que le entra. Y este es parte del mensaje de Enrique Alfaro, que ya pidió perdón. Perdónenme la vida. No, gobernador. Me dijo hoy al pueblo de Jalisco, por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del gobierno del Estado. Y a título personal, por supuesto, como siempre lo he hecho, de frente, por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas. Es un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo, como jalisciense y como gobernador. A ellos, a sus familias del pueblo de Jalisco, ofrezco esta disculpa sentida y sincera. Lo hago, aunque los policías ministeriales tienen autonomía, no dependen de las órdenes del gobernador, aunque los policías municipales, como el caso de Isla Hocán, tampoco dependen de mí. Siempre he dado la cara. Y hoy entiendo mi responsabilidad como gobernador, sobre todo por lo que está pasando en este momento en el Estado. Quiero decirles que la prioridad número uno en este momento y en la que estamos concentrados todos es en poder garantizar que no haya un solo joven que esté desaparecido. Ha estado circulando información en donde se establecen nombres de jóvenes que presuntamente no aparecen y estamos checando uno por uno, uno por uno, sus domicilios. Vamos a agotar esa lista, aunque tengo que decirlo, hasta ahora en la Fiscalía del Estado no hay una sola denuncia formal por desaparición, pero no vamos a quedarnos atorados ahí. Cada número que aparezca en las redes sociales va a ser objeto de una revisión para dar garantías absolutas de que no haya un solo joven que esté desaparecido en nuestro Estado por lo acontecido el día de hoy. Una vez dicho esto, quiero decirles también a todos los jaliscienses que nuestro Estado está siendo objeto de una investida brutal para desestabilizar a su gobierno y para desestabilizar también a Jalisco. El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos, los acontecimientos del día de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante. La posibilidad de que el mando policial, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. Y lo digo de esta manera. El día de ayer hubo manifestaciones afuera de Casa Jalisco, afuera del Palacio de Gobierno. Hubo manifestaciones también en la estación del tren eléctrico en Andrés Urganeta. Bueno, es que hubo manifestaciones en todos lados, gobernador. Aparte, acuérdese de Acapulco. Acuérdese que usted está bajo investigación de las autoridades norteamericanas por lavado de dinero. Y aparte también acuérdese del operativo Agave Azul, que habrían puesto en marcha usted y sus amigos para tratar de desviar la atención porque les pegó duro el doctor Santiago Nieto Castillo. Por eso, el bloqueo de cuentas son millones y millones de pesos los que se bloquearon por intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es desestabilizar, es correr una cortina de humo a costa de maltratar a la sociedad. No, el perdón es para la sociedad. A ver, pues cómo los gobernadores apoyan este tipo de actitudes, digo, los del noreste que se hacen llamar y respaldan a Enrique Alfaro en lugar de respaldar a la sociedad. Son hipócritas, eso es una realidad. Pero ahí está el mensaje de Enrique Krause a la mano. Es gallardo Enrique Alfaro. Pues no se ve tan gallardo, más bien se ve, mire, como que tiene temor, tiene miedo. ¿Por qué no la investigación? Anabel Hernández lo destapó. Si hay otros intereses metidos ahí, gobernador, la sociedad mexicana lo sabe. El pueblo de México lo sabe. Y usted también lo sabe, aunque no lo va a aceptar. Por lo pronto, que no nos den a Tolito con el dedo. Así le pagan a Enrique Krause esos mensajitos en Twitter. Qué caro, ¿eh? Se imagina más de un millón de pesos por un tuit. Y ahí está el documento. No hay truco de ninguna manera. Esto es para darnos cuenta cómo operan los intelectuales orgánicos. Obtienen el chayote de donde sea. Y este tipo de gobernantes, laxos, ególatras, vulgares ególatras, son presa fácil de esa prensa carroñera, de esa prensa sopilotera que está a ver cómo le pega la 4T. Culpar al presidente ya le dijo, pues pruebas, muéstrame pruebas. No, pues se quedó. No, el presidente es una buena persona. Claro que lo es. ¿Por qué cree Enrique Alfaro que el presidente es un alto índice de aprobación del pueblo mexicano? Porque no es como ustedes. Muy bien, ahí está lo que costó. Enrique Krause a la mano. Un millón de pesos un tuit. Así o más claro. Amigas, amigos, están informadas, informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.